¡Suscríbete! 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 En casa Aquí le ganó a Venezuela Aquí le ganó a Perú Empató con Uruguay Venció a Colombia Venció a Bolivia Y derrotó 3-0 a Argentina Siete victorias consecutivas Desde que Chichi se hizo cargo de las elecciones En la sexta fecha Para la última vez que no ganaron Empataron 2-2 ante En Asunción Ahí estaba el técnico brasileiro Este es Filipe Coutinho del Liverpool Paraguay sabe que tiene que llevarse puntos de acá Correcto La consigna paraguaya es sumar Obviamente sumar de a 3 Se antoja complicado Teniendo en cuenta que Brasil nunca ha perdido en casa Un partido de eliminatorias Y que en su historia Visitando Brasil En ya 37 partidos Paraguay ganó solamente dos veces Una en 1949 Y la otra más cercana En Fortaleza en el 2002 Allí con gol De Nelson Vivino Cuevas Llega la indicación del Víctor Hugo Carrillo del Perú Y se mueve la pelota de la bomba central De la arena Corinthians En Sao Paulo Nos vamos entonces a vivir Brasil-Paraguay en vivo a través de Bing Sports Eduardo Vizcayari que le sale a José Hernández con usted de Pineda Alisson con la pelota La salida en corta con Marquinhos Baja y pide el valor Paulinho Paulinho viene de un hat-trick en Montevideo Sí señor Bueno Paulinho viene muy dulce en general Porque le marcó a Argentina Y después le marcó en tres oportunidades a Uruguay Ahora la derecha quiere salir jugando Fagner Pelota adelantada Le termina rechazando el capi Pablo La Silva Que paga la pelota Coutinho Dígame Que prueba para La Silva Y sí Mucha suerte Amagoco levanta en el centro Coutinho Sigue teniendo el valor Brasil Se le toca a Paulinho De evolución para Coutinho Le pega Goool 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 De Brasil Goool 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 En el amplio repertorio que tiene Brasil Aparece esta acción Que nace del propio Coutinho Contra la banda Se apoya en el taco de Paulinho Fíjate a Paulinho La confianza que ha ganado Y luego a lo crack Define allí Acariciando la pelota con el borde interno Filipe Coutinho Golazo del hombre del líder Y lo mejor de los primeros 45 minutos Tocarme Bueno sí Ha sido partido y de vuelta Con más de Brasil Bueno sí Por supuesto Mucho más de Brasil Creo que Ha sido valiente Paraguay en el partido de Paraguay En cuanto a su resistencia defensiva Pero va a tener que mostrar algo más ofensivamente Si quiere salir con algo Desde aquí Desde la arena Corinthians El disparo de Neymar Luego la acción del gol En el minuto 35 Coutinho que lo lleva a la rastra A Junior Alonso Pasa entre dos hombres Recibe la pared con el taco Le Paulinho Y después define A los crack El disparo con zurda Bajo Que le permite anotar El primer tanto del partido Al minuto 34 Para el 1 a 0 Brasileño Vamos contigo Carmen en el estudio Saludos a la gente Spring Texas también Paloma de Ibarra Que se viene cortado Paloma de la izquierda Dejó nos en el camino De Ivana Bebe Enganche de Pegarimar Me quiere tocar Ivana Goool Goool De Brasil Al 64 De Ivana De Silva 2 a 0 El gol se sustenta En la corrida La galopada de Neymar Espectacular Sobre la izquierda Aunque luego Hay un desvío La pelota que pega En la pierna derecha En la rodilla De Riveros No fea El gol de Neymar Por lo que había hecho Lo que ha hecho En el partido En esa banda izquierda Desparramando rivales No hay forma De contenerlo Al número 10 Falla el penal Pero aquí recibe Un poco de ayuda Para convertir Su sexto tanto En la eliminatoria Su número 52 Con la camiseta Marcelo Marcelo Coutinho Coutinho Con la pelota Aleta Quinto Marcelo El tercero Marcelo La comporte La comporte La comporte El aso Goool De Brasil De Brasil Al 86 Marcelo Trello Le dije que estaba Para tres goles Porque hay un solo equipo A nivel ofensivo En la cancha Y ese es Brasil Marcelo está habilitado Cuando recibe El toque de calidad Y define también Con otro toque de calidad Coutinho Que arranca la jugada Lo de Paulinho Lo que ha jugado Paulinho En estos últimos meses Es impresionante No sé si Paulinho Podrá llegar Con este nivel Al mundial Pero hoy por hoy Está sustentando A un Brasil Que es el mejor equipo Del mundo Brasil A lo Brasil Está goleando A Paraguay 3 a 0 En Itaquera Antes que se termine El tiempo Agradecemos la sintonía De todos Ya se viene Perú Contra Uruguay Mantenga la sintonía Y después De Locker Room Al final de la De la jornada De Locker Room Si señor Yo lo voy a ver Desde mi casa De usted De su casa Bueno Podría haber acompañado También Yo me quiero Por mí no hay problema Hizo 99 Podría ser 100 ¿No? Si Bueno Antes que se termine El arquero Anthony Silva Santa Verón Cae mal Esto se va a terminar Brasil 33 Pide la pelota El árbitro Sí señor Uruguay por ahora 24 Colombia 24 Chile 23 Argentina 22 Ecuador 20 Paraguay 18 La situación Brasil cada vez más líder Cada vez mejor Sí señor Gutiño Neymar Y Marcelo Para el 3 a 0 De Brasil 8 de 8 Para la verde Amarela En nombre Vamos a Mostrarles por ahora El jugador del partido Correcto Representamos por Ford Y el jugador del partido Va a ser Neymar ¿Cuál otro? Puede ser Que Neymar Falló un penal Le anularon un gol Marcó uno Quizás En un rebote Una jugada un poco Impropia de Neymar O una definición Impropia de Neymar Que sea así de sucia Porque era por el rebote En el rival Pero lo que había hecho En la banda Es descomunal Así está jugando Neymar Para muchos Hoy El mejor Del mundo Me quedo con el golazo De Marcelo Sí señor El nombre de Todo el equipo De producción Sí, sí ¿Qué equipo Brasil, José? El nombre de todo el equipo De producción Eduardo Vizcayar Se despide Dice José Hernández Gano por goleada Brasil 3 a 0 Vamos a la selección Líder La que gana Gusta y golea La que ha vuelto A enamorar a su público Y la que mejor juega Brasil Sí señor Tú le tiras Un piano Y un violín A esa selección De Brasil Y te arman Una nueva sinfonía De Beethoven Es un teigo Porque la forma Como consiguen los goles Vamos a ver Por ejemplo El taco De Paulinho Más adelante Que venían de golear Y con propiedad A Uruguay Digámoslo Es como ganar No solamente es porque gana Es como gana No, aparte de Paulinho Hace asistencia de lujo En el primero Y en el tercer gol Fíjate aquí La pasadita para Paulinho Paulinho Que tiene que iría De frente Y define de sur Ante Antonio Silva Meritorio trabajo Defensivo de Paraguay Que aguantó Hasta pasada La media hora Del encuentro Pero que luego No concretó Un solo disparo al alto Primer taco de Paulinho Vamos contando Ahí está el primero Para el 1 por 0 En realidad Esto debería haber sido Una boreada Más amplia De la selección brasileña Otra vez Fíjate Paulinho Que es el jugador Que ha revelado Tite La acción que se pierde Neymar En el segundo palo Después del pase De continuo Acabar con ese mito De que los que Se fueron al fútbol De China No pueden jugar Más al fútbol De selección Bueno A ver si Yo lo único Que te voy a decir Este Caso de caso Yo el plantel Lo único Que te voy a decir A ver Esto es lo penal Es que Brasil Cambió a tiempo Y hoy Es el líder De las literatorias Juega bonito Cambió al mismo tiempo Que Argentina Esto nunca es penal Cambió a nada En Argentina No cita con esto Cambió el técnico Nada más Son los mismos jugadores Y los tiques Lo sacan automático Una máquina Siempre son los mismos Habladores Pero los jugadores Que trajo a este ¿Son los mismos Que tenía Dunga? No, no, no No puede ser una precisión ¡Solo mismo! Marcelo lo jugaba Muchas gente Lo jugaba Si no jugaba En esta selección No juega Mucha gente piensa Que por amagar Hacia los penales Debes repetirlo El reglamento habla Si se detienes Completamente No, 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 no No en el último Esta es la jugada El segundo gol Fíjate La galopada De Neymar No hay forma De pararon Neymar Le cometieron Cuantiosas infracciones A los paraguayos y termina engañando al arquero Antonio Isilva, que fue una de las figuras de Paraguay porque contuvo el penal, en fin, trató de mantener allí a Paraguay, de chiquiarse, no logró lo que necesitaba, hacer historia aquí después de haber hecho historia en Argentina, de haberle ganado a Argentina por primera vez de visitante en la eliminatoria. Esto es una joya. Marcelo, el taco del Poblino, impresionante. La definición de Marcelo, define mejor que quién, define mejor que varios delanteros con renombre internacional. Lo que juega Marcelo no se puede creer. Es lo que dijo también Gustavo Quintero, cuando hay confianza, te salen todas. Y yo tengo profesionalmente más de uno, mira para atrás y dice, mira quién tenemos el delantero.